Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. Tenemos a un gran amigo, Mario de León, a un muchacho que ya es señor, que lo vi competir por México en Puerto Vallarta en la eliminatoria del Campeonato Mundial de 14. Cuando organizó un torneo en el Zaya Vedra, llenó las tribunas en el 2001 y le ganó al Pato Peón. Y bueno, muchos recuerdos contigo, Mario de León. Gracias, Alex. Sí, sí, la verdad que se extraña un poco eso. Pero bueno, ahora ya apoyando al tenis de otra manera, pero también muy contento. Mario de León, hubo una disputa muy cerrada en las elecciones por la Federación Mexicana de Tenis que esta vez le dieron el triunfo a Carlos González de Jalisco. ¿Qué es lo que debe de seguir en tu punto de vista? Mira, sí, efectivamente, estuvimos presentes ahí, un servidor como representante de la asociación de tenis de Jalisco de Zaragoza. Fue un año, o sigue siendo un año que todavía no termina complicado en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poquito más el hecho de que estaba esa disputa por quién iba a ser quien nos iba a liderar en tenis a nivel nacional. Sinceramente, nosotros, como Estado, como asociación, nuestro consejo, hubo realmente pláticas para ver a quién se iba a apoyar y quedamos que nosotros estamos del lado del tenis, ¿no? Independientemente por quién se haya votado, nosotros estamos apoyando al tenis, al tenis mexicano y si ahora Carlos González queda como presidente, digo, ya reconocido oficialmente por todo este tema que se hizo, pues bueno, nosotros apoyamos a quien esté, yo lo dije desde un principio, si está Juan, si está Pedro, a nosotros no nos debe de interesar, nos debe de importar más el cómo poder sumar y pues bueno, si Carlos quedó ahora como presidente, pues no nos queda más que seguir apoyando al tenis y estando él ahora sí como encargado, pues realmente va a tener el apoyo por parte de Coahuila. Viene el problema de la Copa Federación, que hay que recuperar la sede y es importante mandar al mundo un mensaje de Unidad de México, esa sede es la más importante, tú más que nadie lo sabes, tú conociste a Angélica Gabaldón y desde 1990, ahora que el bebé moreno con Renata Zarazúa, Juliana Olmos, Fernanda Contreras y el resto de las chicas, pues tuvieron logros importantes que los ponen muy cerca del grupo Mundial 2. Entonces, tenemos que sumar, dime algo de esto. Sí, 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 vi la noticia ahí de que se perdió la sede o no sé si haya posibilidades de poder recuperarla, pero como tú dices, es una etapa muy buena que ha estado sucediendo ahora en el tenis femenil y pues obviamente el apoyo de tenerlo en casa, esa serie, pues hoy va a ser de mucha ayuda, ¿no? La confianza siempre se incrementa, el apoyo de todo el público, pues quieras o no, en unos eventos como eso siempre ayuda, o sea, no nada más juegas con el rival de enfrente, sino juegas también con toda la afición, con toda la gente que está apoyándote, que está cerca, te sientes arropado, sinceramente, si se puede recuperar sería una muy buena noticia, ¿no? Y obviamente, pues bueno, que los resultados tan positivos que han sido ahora de las jugadoras, pues continúen. Yo creo que sería un buen premio el hecho de jugar en casa, esperemos que pues haya alguna negociación ya sabiendo que esto se regularizó, ¿no? Que ya hay un presidente como tal que va a estar representándonos, entonces ojalá se pueda hacer algo para poder recuperar ese ser de acá. Pues muy bien, Mario de León, fíjate que hace años que no nos hablamos y dejo claro que tú eres un amigo mío muy cercano de muchos años y dejo claro que nunca te hablé para tema electoral, puedes desmentirme. Totalmente de acuerdo, sí, y sinceramente te digo, a nosotros, a mí en particular no me gusta meterme mucho en ese tipo de cosas. He jugado toda mi vida, he estado participando en todos, en muchos eventos y la verdad es que no me gusta estar ahí metido en asuntos más que mientras sea sumar, pues adelante. Y la verdad es que creo que sumar es con hechos, no con palabras y la verdad es que estoy aquí muy comprometido, aquí en mi estado, en Coahuila, en el club donde trabajo, con los niños, con el técnico, para todos aquellos que me conocen o que no me conocen, pues estoy para lo que pueda apoyar y aportar. Entonces, un gusto hablar contigo, Alex, parece ser que ya todo se está acomodando y pues bueno, ahora sí es importante que todos, como tú dices, estar unidos apoyando al tenis porque al final del día es para las nuevas generaciones. Y hay que pugnar por un ITF para Coahuila. Mario de León debe de estar involucrado, es parte de un grupo muy selecto de presidentes tenistas que debe de ser considerado para un comité de reorganización para aprovechar más el empuje de tenistas de alta competencia. Mario de León lo conoce, lo sabe, lo lleva en la sangre. Mario, te agradezco la entrevista y que sigas trabajando porque te saqué de batalla. No te preocupes, Alex, gracias a ti y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo. Un saludo a todos. Que Dios te bendiga, cuídate.